¡Suscríbete al canal! A los 44, tras el centro del rebote y el zaguero de Los Santos el segundo, Cerro 2, Central 0, victoria de Fénix ante Cerro Largo en el Capurro. Fabricio Núñez convierte el primer gol del partido, fue para Cerro Largo. La igualdad, Techera, tras el rebote al segundo palo, el empate para el conjunto de Capurro. Llegará Waterman, tiro de esquina desde la derecha y el cabezazo del delantero para anotar el segundo para el equipo de Favaro. Y el tercero, Miguel Puglia, Fénix 3, Cerro Largo 1. Goleada de Danubio ante Bellavista, descenso para los papales que comenzaban ganando con gol de Ignacio Lemo. La igualdad para el riverense Sergio Leal, a los 9 del segundo tiempo, otra vez Leal a los 26, después del rebote en el arquero, marca el segundo. Y a los 35 el tercero, para Danubio otra vez Leal. Sobre el cierre del partido, quedará tiempo para un gol más, Richard Núñez, el cuarto de Danubio. Danubio 4, Bellavista 1, empate en Belvedere entre Liverpool y el tanque. Paulo Pezzolano de cabeza, el primer gol del partido. La igualdad para Puerari. La deja corta el arquero, el rebote y Liverpool empató con el tanque 1 a 1. Goleada de Juventud ante Progreso, comienzan ganando los gauchos con gol de tiro libre de Guarteche. Lucas Cavallini, el canadiense, la igualdad a los 33 del primer tiempo. Matías Alonso, el goleador de penal, pone el segundo para el equipo pedrense. Llegará Gustavo Ayes, también de penal. Hasta ahí estaban 2 a 2, pero el canadiense Lucas Cavallini anotará el tercero para Juventud de las Piedras. Y otra vez el goleador sobre el cierre del partido, Matías Alonso, el cuarto y definitivo. Juventud 4, Progreso 2. Empate en el parque central entre Nacional y Racing de tiro libre Vicente Sánchez. El primer gol del partido fue para el tricolor de penal. Líber Quiñones, la igualdad, Nacional 1, Racing 1. Empate entre Defensor y River, 2 a 2. Santiago Carrera, de movida, antes del minuto. Anota el primer gol del partido, fue para River. Empató de penal Ignacio Rizzo para Defensor. Inela convertirá el segundo para los darseneros. Y Maximiliano Cagyorda, sobre el cierre del partido, anotará el empate definitivo. Defensor 2, River 2. Además, igualaron a cero en el centenario Peñaroli Wonders. Posiciones en el torneo clausura de primera división, disputadas 13 fechas. Defensor es el líder con 27 puntos, Peñaroli River tienen 24, Danubio 22, Wonder Racing, Nacional y Juventud 20. Phoenix 18, el Tanque y Sarro 16, Liverpool y Sarro Largo 15, Progreso 13, Central 11, Bellavista último con 6. En la tabla anual, lo más importante, Peñarol líder con 60, Defensor 59, Nacional 52, el Tanque 46, River Plate 45, Wonders, Phoenix y Juventud 39. En el descenso, Central Español 54, Bellavista descendió con 56, Progreso también 56, Phoenix 64, Racing 67, Cerro 70. La próxima actividad, fecha 14 por el torneo clausura de primera división, Racing Liverpool, Phoenix Danubio, Progreso Nacional, Cerro Largo Defensor, River Plate Central, Juventud Peñarol, el Tanque ante Wonders y Bellavista con Cerro.